The Junior Soccer League, The Soccer Live y Telemundo 33 te invitan al gran torneo de fútbol Copa Unión 2017, presentado por Jackson Ranchería. Vive la pasión dentro y fuera de la cancha este 27 y 28 de mayo en el Stockton Soccer Complex. Torneo abierto para las siguientes categorías. Grandes premios para el primer, segundo y tercer lugar. Registra a tu equipo hoy mismo en The Soccer Live Copa Unión 2017, presentado por Jackson Ranchería. ¡Gracias!